Cada vez que veo salir el sol, como no hay Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volveré a besar Solo tú, dice, solo tú que conoces mi forma de reír Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Y eso es el escabezo Cuando soy yo solo en casa te pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa soy seguro mujer Pero de una cosa es el escabezo Pero de una cosa es el escabezo Y de una cosa es el escabezo Y de una cosa es el escabezo Solo tú, dice, solo tú que conoces mi forma de reír Venga Y de una cosa es el escabezo 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 Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy ¡No se re eleven la vea! No, no se reen Pero al fin el día se te derrogó El bandero ¡No tugas de la ligación! Para mí nos podría enloquecer No cabe en este mundo que te es un razón de ser Si tu amor yo nunca me hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Muy buenas noches Willy Colorado Bienvenidos a todos ustedes, a toda la racita que nos acompaña esta noche Gracias por hacerlo, a todos ustedes Vamos a estar tocando por ahí de las rodas Y ustedes están, están por aquí viviendo esta noche A eso venimos y con placer los de todos ustedes Raza bonita que nos acompaña esta noche ¡Arriba México señores! Hablando de botellas Ese bonito tema es para ustedes Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella A olvidarme de ella De ella, de ella no avanzarlo en todas mis penas El momento los de los de los de los desdumbres estánicamente listo En todas mis pies, en todas mis pedazos A mis compas mirar en tu señoría En ella la tienes que superar A ser sinceros Mejor en su recuerdo, me lo tengo Mostramos pesado en un pego Estaba en su recuerdo, me viene por todas partes Pero cada uno de los menos, que no olvides Estaba seguro a pensarte, que no hay problema No te lo tengo, no te lo tengo Son tus amigos, son los dos sonidos Y si venían los cortesco, conmigo te vamos a ver ¿Por qué no va a pasar eso? Nada mejor ni te molesto ¿Por qué se vuelve a correrlo? Ya bueno, te vuelvo a correrlo A ser libertad, yo le pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Y me agarra la de preseguido Y hasta te escribió Sí, hasta te escribió Sí, hasta te escribió Sí, hasta te escribió Para tomarme Para acordarme de ella Para acordarme de ella Ella y yo, estoy al lado Como siempre en mis piedras Como siempre en mis piedras A mis compas mira tu tuvo Ese peya, tienes que superar Los tragos pesa del mar y el mar Estaba pensando en el cuerpo, estaba pensando en el cuerpo Lleando los perros, llorando los perros Sentimental yo me muero, siempre me acuerdo Yo siempre me acuerdo de ti Nada me perseguí, y hasta me escribí Y hasta me escribí así Con ella tras patencia ando tomando A olvidarme de ella Grabaciones especiales Porque el amor se despidió Ya no hay regreso, ya no vuelvo a marchar Ya no hay caricias que no puedo alegrar Porque partió Dice El amor se enamoró Dice El amor se enamoró Nos cerró las puertas en la cara y se cansó De tanto egoísmo que existía ante nosotros Que el amor se enamoró En el amor se enamoró Búscanos fiel Porque con nosotros ya no podría vivir Sobre tus cuentos no es por haber todo así Somos tú Arriba México señores Y estás Y estás Y estás Porque el amor Se despidió Ya no hay regreso Ya no hay caricias Que no puedan arreglar Porque partió El amor se fue Nos ha venido Nos cerró las puertas El avión Y se cansó El antigoísta Sobre El amor se fue Buscando ser feliz Porque con nosotros Se lo podrían vivir Sobre tus cuentos no es por haber todo así Somos tú Y Dios Y como se escucha el grito mexicano esta noche paisanos Bienvenidos Bienvenidos a todos Si caen ustedes esta noche Pescadores del río Conchos Estamos bien contentos Bien agradecidos con todos ustedes Con su cariño Con todo su apoyo Gracias por honraros Con su presencia Esta noche Pescadores es para ustedes Y tenemos paisanos de Chihuahua Arriba Chihuahua La raza de Zacatecas Gente del mero Durango La raza de Jalisco Mis amigos de Michoacán Gente de Guanajuato Si tenemos raza de San Luis Potosí esta noche Un saludo para todos ustedes por supuesto Gente que vive desde la ciudad de Denver, Colorado La raza que radica en esta bella ciudad de Green La gente de Colorado Springs Saludos Bienvenidos A el beso Continuamos por aquí Un más Hablamos Y que para todos ustedes Una pregunta Pregunta seria ¿Quién cumpleaños esta noche? Usted Neta Para que se chingue un chaval aquí con pescadores esta noche ¿No se vende por mí? ¿De dónde es usted? Nomás para saber Saravia Ranch Saravia Ranch Vamos cabrón Venga, venga, venga Felicidades campeón Gracias por acompañarnos ¿Quién más cumpleaños? ¿Quién más? Usted Felicidades aparte pues cabrón ¿Quién más cumpleaños? Todos Voy a empezar Venga, venga, venga Cuidado Usted también Felicidades Felicidades De parte de pescadores Esta noche En el gran palo Ahorita seguimos con más cumpleaños ¿Eh? Entonces se acaba esta botella Y nos vamos por otra Que chingado ¿Cuál es el pedo? Entonces Hay una canción bonita Que vamos a cantarles esta noche Y vamos a cantar Todos Todos